Oscar, ¿podemos decir que con la instalación del piso flotante aquí en el gimnasio de Sandud se está cumpliendo este viejo sueño de la institución? Sí, totalmente. Es decir, hemos logrado lo que venimos buscando ya hace el correr de, se podría decir, cinco años más o menos, que estamos tratando de llegar a poner el flotante del gimnasio. Sabíamos que era muy difícil, no solo el tema, digamos, económico, sino edilicio, había que hacer muchas cosas. Digamos, el piso tiene sus costos, pero también el hecho de hacer alguna otra cosa al gimnasio y, por ejemplo, el tema de lo que fue la parrilla, la parte de la entrada y tú sabés no, más el corrimiento de la cocina, todo eso llevaba a que el valor del piso se duplicara, como fue así. Pero por suerte logramos todas esas metas y, si Dios quiere, en el correr de 10 días tenemos pronto el piso. Se agranda además la cancha, Oscar. Se agranda la cancha, sí. La cancha vieja, digamos, tenía un traje de 24 por 12. Ahora pasa el piso, el piso flotante en sí, es alrededor de, lo vamos a alargar un poquito más, estaba en 30 por 17, ahora pasa a ser de 32 y medio, de 2,5 por 17, si queda más grande todavía de lo que en un principio lo íbamos a hacer. Con Aspesor hemos estado viviendo todo este proceso, el sueño inicial, cuando llegó incluso la madera de la República Argentina y ahora ya en este proceso de montaje del piso. Sí, por suerte sí, me acuerdo cuando llegó la madera, estuviste acá sacando fotos y todo, agradecemos también porque la difusión es importante, los hinchas, socios y todos los colaboradores, es importante que se presenten y que ayuden y que vean lo que ellos en su momento también hicieron porque hay mucha gente que estaba trabajando y ahora lo pueden ver más de cerca. Y aprovechando las vacaciones, desde luego, para realizar la interacción. Sí, seguro, aprovechando un poco lo que es, permiso, que va a ser un propio, va a ser un defensor en breve. Sí, aprovechando las vacaciones, la tranquilidad del club para poder hacer todo este tema, el tema del armado, el trabajo que lleva, también vamos a cambiar las jirafas de los aros, hay un diferente tipo de cosas que estamos haciendo que obviamente con el trabajo habitual del club no se podría hacer. Cuéntanos cómo se llama el futuro defensor de Sandú. Juan Pablo se llama. Juan Pablo. Y bueno, justamente ya que estamos en vacaciones, se da la posibilidad de traerlo al club y disfrutar de todo. Sí, sí, disfruta, por suerte disfruta estando en el club, eso es lo que tiene el club también, hay mucha gente que aprovecha, puede ir con los hijos, también repito, para aquellos hinchas que son hinchas de Sandú, aquellos socios, aquellos gallegados que puedan venir a disfrutar de esto también, porque el armado también da eso, el disfrute de poder ver algo realizado. Oscar, te agradezco muchísimo, estaremos acá cuando esté ya finalizado el trabajo. Bueno, muchas gracias, saludos.